la crítica en un minuto la isla de la fantasía esta película sin dudas funciona como una precuela de la serie del mismo nombre de finales de los 70 y comienzos de los 80 excelentemente protagonizada por ricardo montalbán aunque en esta nueva versión no tenga muy bien caracterizado el personaje la estructura es muy buena pero el guion carece de ideas creativas caen los mismos personajes clásicos de siempre personas con problemas de autoestima el personaje que sólo aparece para contarnos de qué se trata la historia y la némesis que aparece al final pero sin provocar estupor el final del segundo acto tiene una resolución bastante común en el cine de bajo presupuesto se terminan los conflictos que existen de manera demasiado simple y casi vulgar las actuaciones son poco creíbles incluso la caracterización de los personajes no van acorde a las historias que narran tiene un buen tratamiento sonoro visualmente es buena y aunque gran parte de eso es gracias al montaje la dirección de fotografía sabe aprovechar los espacios cerrados y oscuros de buena manera mi puntaje es 2 de 5 regular